y hola mis amigos mis suscriptores nuevamente bienvenido acá a mi canal sean bienvenidos el día de hoy pues tengo acá imágenes de masaya si esta masaya bonita y acá les quiero mostrar todo lo que pude grabar ya que tuve que hacer unas diligencias por este sector y acá les dejo unas cuantas imágenes de lo que pues pude grabar me fui por el parque central también pase un poco ahí por el mercado artesanal y tenía que hacer unas diligencias por ahí y luego pasaba por el a comerme un bajo pero lamentablemente estaba cerrado creo que el día en que ellos están abiertos es de martes a domingo por eso no pude deleitarme de ese rico manjar llamado bajo si señores y bueno acá masaya pues la verdad como ustedes ya saben si son de este sector y están fuera del país primero que nada déjenme decirles que aquí están imágenes de su amado lugar para que ustedes se deleiten si ven a alguien que conocen que bueno me alegro mucho en las imágenes pueden verlo y me tomé la libertad pues de ir en este taxi porque no es tan caro como es un taxi en managua así que son 30 córdobas apenas 30 córdobas pues no sé si el precio es simbólico no sé si el precio es alto pero es menos de un dólar porque el dólar está a 36 si no me equivoco punto 63 o sea que 6 dólares 63 perdón 6 córdoba 63 centavos para llegar al dólar bueno y bueno vamos para el mercado de artesanía pues donde no se toma la verdad pero luego de ahí fui a hacer mis diligencias y me dirigía al parque central era un día bastante bastante movido por estos sectores ustedes pueden ver ahí el banco el van pro estaba lleno había largas filas y bueno acá me toca bajarme del taxi y me dirijo a hacer ya las diligencias como pueden ver día súper soleado vamos a dirigir acá súper de la colonia para que puedan ver un poquito cómo está el ambiente ya sabes si eres nuevo en mi canal si la primera vez que estás visitando me por favor te agradecería muchísimo de todo corazón que te suscribas al canal que me ayudes para poder así llegar a los suscriptores necesario ya que mi comunidad está en pleno crecimiento así que por finos de no te tardes en darle clic a suscribirse y dejarme un like y si hay algún familiar o amigo tuyo de nicaragua que está en el extranjero no olvides compartir el vídeo porque yo lo hago con todas las intenciones de que así como yo que ves que me voy a fuera del país así como yo que estoy lejos y extraño a mi país obviamente pues obviamente quiero ver imágenes de cómo está y todo eso así que espero pues que les sirva a toda la gente que está afuera que es de masaya viviendo en eeuu en europa en canadá ya sea panamá costa rico en cualquier otra parte del mundo inclusive en méxico porque conozco varios amigos que están viviendo en méxico exiliados pues ya sabes compártelo el vídeo para que vean acá cómo está la bella masaya y aquí estamos ya en el parque central después de haber hecho pues las pequeñas diligencias que ha cumplido me tocaba ir a buscar algo de comer y como no encontré el bajo ya que en todos lados aparentemente estaba siendo muy muy demandado fui ahí y pregunto por mi bajo y no así que tuve que comer un plato diferente y les voy a mostrar pues el precio no está mal 150 córdoba supuestamente había wifi gratis pero no la verdad no había 150 córdoba un vasito de limonada que me costó 35 córdoba total de 185 córdoba para un plato de comida en este hermoso parque central de masaya así como para ver las tomas de este lugar donde fui a comer se llena bastante es mi primera vez acá y ahí están todos los platos y este es el mío tenemos carnitas asada entre las tomas de comida con arrocito ensaladita frijolito y un madurazo esa imagen me gusta como estaba el cielo despejado también y luego me voy a dirigir acá al lado izquierdo donde vi una iglesia a la distancia que me llamó la atención y no había estado ya que no soy de acá de masaya y dije bueno vamos a caminar para ese sector y eso dice señores este lugar la verdad me pareció muy movido es más hay es bastante grande la verdad yo no lo conozco muy bien siendo muy honesto no han dado por todas las calles de masaya pero es movido también en comercio tiene bastante gente que emprende y tiene muchos negocios en todos los sectores esquina tras esquina cuadra tras cuadra siempre miro a gente ahí tratando de hacer cosas para su bien para prosperar y eso me parece genial simplemente pues aplauso para todos ellos que siguen haciendo eso el emprender es algo algo muy bueno que le da a muchos claro si invierten en el negocio la libertad financiera que todos buscamos y bueno en este sector a la izquierda vi que esto era como un cruz azul si no me equivoco y bueno otra de las cosas que veo acá bastante que mueve así la gente para andar es zonas caponeras y también están llenas 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 de gente con motos y otra cosa que vi son esos como talleres de motos y de bicicletas y de caponeras aquí no sé pero no vi mucho de esos super express como en muchos otros lados que vas a encontrarlo en cada cuadra ya sabes si te gusta el vídeo por favor no olvides dejar tu like y que me gusta y bueno solo compárselo compárselo a familiares y amigos que quieran ver y traer pues recuerdos de más allá y bueno uno de estos días voy a tratar de grabar un lugar que me han pedido que grabe allá en managua bueno pero no he tenido tiempo para ir ya que pues me queda bastante largo ahora managua y andar grabando por las noches se me complica pareció muy bonita esta casa esquinera con ese árbol ahí y este es un colegio yo pues pensé que la otra cosa ese es muy muy grande muy a lo colonial creo que decía colegio salesiano don bosco y a la par está la iglesia y ahí fue donde yo quería llegar para que vieran esta iglesia esta esquina de allá yo pensé que también allá al frente era como otro parque pero no y lo bueno es que descubrí la aclaró y me disculpan que esos a intermortal estaban cerca así que pude tomar los intermortales para llegar a mi destino de regreso y fue súper fácil así que fue una buena idea caminar hacia ahí para poder ver este bonito colegio la verdad que se mira así todo estricto y en la par su iglesia católica con unos colores bastante bonitos y me llamó la atención esta esta obra de arte diría yo masaya mira que bonito la verdad que masaya se ve limpio me pareció bastante bastante bonito obviamente creo yo que como sus casas están pegadas mucha gente busque salir fuera y tener casas con divisiones comprar fuera de lo que es más allá perdón y tener pues sus casas con divisiones y así no no tener que oír del vecino supongo porque ya escuché eso y si aquí estamos pues ya nos fuimos agarramos el intermortal y nos vamos carretera más allá y bueno no sé amigos si ya tienes algo acá que te recuerde algo que te guste algo que no se te traiga recuerdos de este camino cuando te fuiste cuando partiste para otro país esa añoranza de comer tu chancho con yuca una catamal tu vallito tu indio viejo un gallo pintazo con queso frito madurito o tajada una gran y riquísima fritanga todo eso que se te hace agua a la boca la boca que a mí también se me hace agua a la boca con sólo recordar darlo y eso que estoy acá en nicaragua pues bueno espero pues qué algún día vengas de regreso acá a tu país ya seas una persona próspera que traigas tu billullos y pues logres tus objetivos no sé cuáles hayan sido por los cuales te fuiste pero yo espero que lo logres y que tus metas para este año pues sean la de sobresalir y prosperar para tu bien que sea dios siempre pues bendiciéndote son todas las buenas para ti para todos ustedes seguidores todos ustedes que se han suscrito lentamente ahí a mi canal que lo han visitado y me han dado su like y también han comentado todos ustedes nuevamente muchas gracias por el apoyo por estar ahí por no irse por ser parte de esta comunidad en verdad se lo agradezco y bueno ustedes pueden ver aquí las imágenes de este lugar acá en carretera más allá no he ido pues ni he visitado catarina cuando salimos de esa área de ese sector había un rotulo que decía un kilómetro para tal lugar y a 7 kilómetros para catarina tengo años de no visitar catarina ya que pues me mantengo fuera de nicaragua por mi trabajo en los barcos y normalmente pues mi contenido es acerca de mi trabajo pero me he tomado la libertad de también hacer estos vídeos para mí mismo y para todos ustedes cuando estoy fuera pues me me hace sentir en casa me hace poder disfrutar de cómo es mi país de su verdor de que el cielo siempre está así ese calor también que a veces hace falta ese calor que nos quema que aunque andes ahí en 10 minutos caminando ya llegas con la camisola puesta de puro sol y todo eso pues mis amigos muchas gracias por haber llegado hasta acá del vídeo no olviden que yo pues les agradecería mucho que me apoyaran con él los likes y se suscribieran al canal así es la única forma que pues podemos avanzar acá en la comunidad y así youtube puede puedes mandar estos vídeos a más personas me he dado cuenta pues que a muchos de ustedes les gusta ver contenido acerca de las carreteras de nicaragua cómo se encuentra nicaragua en estos momentos del aeropuerto de residenciales y todo eso y pues para mí es un placer poder hacer todo lo posible que pueda que esté en mi mano de mostrarles cada uno de los lugares que he visitado claro obviamente no les muestro playas no les muestro ese tipo de contenido pues ya hay mucho lo que yo trato es más que nada después mostrarle el día a día de cómo se encuentra la vida acá en nicaragua que están haciendo cada una de las personas al día y cómo sobreviven con más tiempo haré mejores contenido que tengo muchas cosas en mente que poder poder hacer para mostrarles para poder ayudar también a la gente acá en nicaragua dando un aportando un granito de arena son ideas pero pronto pues espero en dios que me dé la capacidad para poder hacer eso y así poder hacer más por todos ustedes los que están en mi país ella es una plaza de más allá plaza paseo si no me equivoco se llama es bonita tiene un cine adentro también sólo que me llama la atención pues no hay buenas películas en estos momentos para ver así que bueno no me tocará ver también a mí esta que estoy esperando de goxilla versus king kong en la lejanía de mi país así que como no he visitado también el cine no sé exactamente qué tanto se llenan ahora porque últimamente todo está stream me entiendes está netflix está también prime ves otras aplicaciones que te dan ese tipo de plus y fácil pues para ver estas estas películas bueno mis amigos espero no haberlos aburrido con todo esto que he estado mencionando simplemente le agradezco muchísimo verdad estas imágenes que les dejo acá son para ustedes para mí para todo aquel que en verdad quiere a su país y pues lamentablemente tuvo que emigrar ya por acá ya vamos a despedirnos espero que nos veamos pronto en otro vídeo más y que dios los bendiga a todos y cada uno será hasta un siguiente vídeo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!